¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Sí, sí, vamos a escuchar este tema. Patra Remix, loco, elegante que lo que Caleb Di Masi es, cosas... Esto se ve duro, ¿eh? Esto se ve duro. Callejero fino, Patra Remix, RKT... RKT, ¿qué es exactamente? RKT, que lo veo mucho por ahí. ¿Qué es exactamente RKT? Mis guachos de Argentina, eso es un código de ahí, de Argentina, ¿no? Elegante, Eko, Caleb Di Masi, Omer, Papi Cham, John C., Philly Way. Dios, loco. Esto está bueno, el junte este. Yo he escuchado ya, elegante... Pero es que este junte... Eh, John C., no hace mucho escuchamos a John C., que es una bestia también. Y a Omer también, ¿no? Lo habíamos escuchado aquí en stream. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Espérense, espérense. Si ustedes escuchan música por Spotify, la playlist del momento en Spotify, no se olviden que esta canción va a estar incluida en la playlist del momento en Spotify. Coreano, loco, mix, con los últimos temas del momento. Estamos adelantados, ¿ok? Eh, ok, vamos, vamos a escuchar. Ay. Ah, es verdad. Antes de ir a la reacción, les tengo que dejar con la canción del artista independiente recomendado de hoy. Les dejo el link en la descripción del video para que vayan a disfrutar el tema y a dejar con epidemias sin... Ok, vamos. Triple shots. Oh. No, 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 no. ¡Uh! ¡Oh! Sí, 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 sí. Dale, mecha. Dale, mecha. Dale, mecha. Nah, no, 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 no. ¡Oh! ¡Uh! 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 ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Cómo? este es Papi Champ puede ser está bueno loco este tiene un pedazo de flow este es Papi Champ pero es que como que esto es cumbia lo llaman cumbia ahí como que el ritmo este que tiene los temas estos de los argentinos está muy duro el RKT ah vale vale el RKT eso es RKT vale 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 Chayo pues entre cumbia y reggaetón ah vale vale entendí Chayo loco ese color que se inventaron los argentinos está muy duro está muy duro wow 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 mucho vino y poca soda mucho fantameo de maleante por tu zona nosotros lo hacemos para que mueva la cola las hace correr y sin mostrarle la pistola tu gato y yo lo tengo a chote venite pa' la esquina mami que no se note que no la quieran detener porque va al choque que no se le quieran plantar que anda con ganas de arrancar aunque es que la mire de frente y la provoque pa' atrás con ese culote yo siempre miro pa' atrás se arrancó la metra en tu cara va a sonar atrás yo ni me persigo porque sé que no le da pa' na' que la oca que la oca la va a poner pa' atrás a este callejero fino oh me gusta el flow de callejero fino me gusta wow me gusta el groove eco eco tengo una cuatro y medio tengo una cuatro y medio ya saben lo que pasa si me pongo en serio hasta la compa la mando al cementerio y esa chapa quiero ver la vibra que dice que lo mueve hoy lo va a pasar ya saben lo que pasa cuando me pongo en serio no hasta la compa lo mando pa' el cementerio me gustó ese flow y esa chapa pa' atrás quiero ver la vibra que dice que lo mueve hoy lo va a comprobar esa chapa pa' atrás quiero ver la vibra que dice que lo mueve hoy lo va a comprobar ella le gusta y le manda cuando llego al party siempre somos una banda suenan los motores y aterrizo con la gana que te paso afronten porque sabe bien quien manda a ella le gusta y le manda no se llama laura pero se le ve la tanga traiganme raperos que te lo bajo de a tanda no estaba muerto andaba de parranda con la banda y ahora los pibes andamos estlayando y las guachas van cayendo y la nota va llegando cumbia 420 con los ojos colorados en el mercedes los giles patinan están re quebrados mi banda están todos enfierrados si tengo frenzados les mando nevado y quedo re volado y siempre voy con mi compañera la llevo en la butaca de pasajera por si le pinta la bandolera que no se me altere me esperan los compras se juntó pero en la villa con todas las compras va de ocho un tema se juntaron los duros ahí eh todo un tema largo eh la noche se rompa pero me gusta me gusta el callejero fino tiene flow tiene un flow me gusta eso el sonido ese de las campanas y mi huella rellena que le gusta jugar a los bonnie clay donde vivimos no hay ley eso es lo que hay tiene un culo tan grande que hay que conquistar si me la roban 120 dan contra el guarda ray y choca y cuando choca van van nosotros por los opuestos se unen el shin shot anda con pollera y si media can le gusta si roban le gusta si cantan kinky nasty aunque sea fancy polvo party champanaster quinta gratis iluminati iluminati guilodoro en el cuello que valgan como un bugatti me gusta turra turra carrochita bien gata volvieron los favoritos que tiene mucho talento que se pone pervertida y le da pa' atrás cuando se pone sal tiene 200 en la teta y ya nacional y gona y me huele a la mente friki 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 tona cuando se lo meto a ella grigri tona grigri tona grigri tona grigri tona taléntima me mira arriba abajo le pute y me dijo pa' va a peor de tu rock fronteo porque se que no le da' ya lleva maquillaje y la mía anda fierra' pa'ca pa' allá pa' allá se para de mano sin que no la toque no le bajen gran bola no le bajan bloques no crea aprieta o secote no son tetas son tetotes quiere la comida completa pleta tu si mariqueta que estás de corcha champeta feta rompió ahí el flow rompió tu guacho si solvió la pero terminó en el clínico ese salto harry y no el de grigri tona mi flow no lo descifra los científicos usan mis bichos como dentrifico y le manda a separar de guau mi flow no lo descifra ni los científicos jejeje me gustó eso y mi bicho lo usan de es el salto harry y no el de grigri tona mi flow no lo descifra los científicos usan mis bichos como dentrifico y le manda a separar de guau para atrás para atrás para atrás para atrás los cuz iu y iu 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 Adicta, a mi lo que me gusta es tu cara de maldita Esas rochas no son rochas porque las rochas de cola están en medio de la pista Están listas para romperle el gorro a los gatos que la agitan Sicarionas, ya todos se rescatan cuando llegan las leonas Y los turros toman jarra como pa' quedar en coma Acá te pinchan los guantes que mi banda tenía guantes sin las clonas Esas rochas, baila piola, suena cumbia, mueva la cola La masturra, baila sola, a ella le dicen la rockera porque le gustan las rolas Acá cada uno en su mambo baila y yo estoy re loco cazando gatas Acaso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazo Que no la corran de nada, que si sobran par de moños le regalamos cañazo Mi compañero el telita está entrenando metapique y rejetazo Si se sienten resarpados los arpamos por si acaso Miñeris que le están pegando a la bolsa todo el día tienen roto todo el lazo Señor oficial si busca marihuana llegó tarde Tiene que hablar con el pesa que él se fumó todo el faso Señor oficial si llegan por la marihuana que ya se lo han fumado todo, ¿no? Me gustó esa línea, me gustó Pa' acá, pa' allá No, elegante la rompe, elegante la rompe Chacho, 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 pero, pero, esto es un remix Ah, vale, chacho, pedazo de remix Se fueron, todo es irse sin mí, ¿eh? Un remix que se fueron sin mí O sea, ocho minutos ahí dándole ahí al RKT Pero que sin mí, ¿eh? Estuvo bueno, estuvo bueno, chacho Un montón de gente me estaba pidiendo que escuche el tema ahí, chacho Estaba bueno Un montón de gente me estaba pidiendo que escuche el tema ahí